Bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy realizaré una rosa hermosa en organza. Para esta flor voy a necesitar organza, voy a cortar una tira de 10 centímetros, ya que tenemos la tira voy a ir haciendo unos cuadros, ya que tenemos nuestros cuadros de organza recortados los vamos a doblar de esta manera, que nos quede en forma triangular, vamos a empezar a hilvanar por una de las esquinas, hacemos la primer puntada, recuerden que la primer puntada la hacemos hacia atrás para que el hilván no se nos salga. Ya que hemos hilvanado hasta la mitad, vamos a cortar de esta manera, voy a recortar por la mitad del cuadro de esta manera, y termino de hilvanar hasta esta esquina. Ya que vamos a anudar, vamos a checar que nuestro hilván no se encuentre muy apretado, y hacemos el nudo. Hemos realizado nuestros pétalos, con la ayuda de un encendedor vamos a quemar. Hemos terminado con nuestros pétalos, voy a cortar un círculo de 7 centímetros en organza, y voy a quemarle a la orilla. Voy a tomar 6 pétalos, voy a poner en el centro aproximadamente un poco de silicón, y voy a sobreponer otro pétalo. En este que sigue aplico silicón en la orilla, y de esta manera voy a unir los 6 pétalos. Aplico silicón por donde va hilvan, pego la flor sobre el círculo de organza. Voy a tomar un pétalo, voy a enrollar de esta forma, y voy a coser en la parte de abajo. Lo siguiente que voy a realizar, voy a poner alrededor del centro de la flor 5 pétalos. Cada pétalo lo voy a acomodar de esta forma. Y voy a poner el pegamento en el centro del pétalo, mandando la orilla hacia atrás. Recorto un poco las puntas y pongo silicón. El paso final es ayudarnos con los dedos para acomodar cada uno de los pétalos. Y aquí tenemos el resultado. Vean como de una manera muy sencilla hemos realizado una linda flor. Si les ha gustado compartanlo, denle like y los invito a suscribirse. Y no olviden hacer sus comentarios de que tipo de manualidades les gustaría ver en el canal.